Ya estamos a pasitos de fin de año, lo que convoca a Navidad, Año Nuevo, festejos, gastos y vamos a preguntarle a los concordienses si tienen aguinaldo y a qué está destinado en caso de tenerlo. ¿Algún bono o lo que sea? Nos vamos a enterar ahora. ¿Se puede contar a qué lo va a destinar? Mirá, tengo nietos, tengo amigas y la gruta que la quiero tanto, sea quien. ¿Quiere hacer regalos? Y algo hay que regalar. ¿Solidaria? Sí, mirá, tengo cinco nietos varones y una mujer, así que te imaginas cumplir con ellos y con algunos también, bueno, siempre. Sí, yo soy jubilada y recibí el aguinaldo, sí, 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 todo bien. Preguntando también si ya tienen destinados el monto del aguinaldo, a qué se lo van a utilizar. ¿No se puede decir? No, 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 todo bien. No, no, no. ¿Te vas de vacaciones? No, no, con eso no te vas de vacaciones. No alcanza para nada. ¿A qué va a destinar el aguinaldo que va a cobrar? Ah, no sé. ¿Lo sabe? No. ¿No lo tiene definido? No. ¿O se ahorra? Y ahorro, sí. Y le agradezco mucho porque es lindo dar a conocer y a este canal, no es cierto, que siempre dice la verdad. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Oscar Omar Sosa, me hice en Cacique, vivo en el barrio Sendró. Bueno, nos vamos entonces con la imagen de Cacique que nos agradece y dice que va a gastar su aguinaldo. Y sí, en abastecerlo para seguir, que no le falten a mis nietos y a mis hijos que están conmigo, no es cierto. Y bueno, eso es muy importante.